Hola, hoy hablaremos de calamares Sí, van a hablar de mí ¿De ti no? Está bien, pero volveré Hablaremos de uno que solo se ha visto 12 veces en el mundo El calamar Bitfi ¿Y dónde ha estado todo este tiempo? No lo sé, supongo que en el océano Ah, entiendo Así que ponte cómodo, siéntate, escucha, observa y pincha en el botón rojo que dice suscribirse No te preocupes, es gratis Mira, solo es pinchar allí y ya Los calamares son un gran grupo de cefalópodos, claramente vistos con una morfología distinta El calamar Bitfi es una de las criaturas de aguas profundas más esquivas del planeta Fue fotografiado por primera vez en 1988 por investigadores a bordo de un submarino Fue visto también a una profundidad de más de 5.000 metros frente a las costas de Brasil Y después se han reportado avistamientos esporádicos frente a las costas de Ghana, Senegal y el Océano Índico Hay informes anteriores conocidos de esta especie El primer calamar Bitfi capturado fue en 1907 en aguas de los Azores Islas portuguesas Situadas en medio del Océano Atlántico Así que en total, solo ha habido alrededor de dos avistamientos debidamente documentados Hasta ahora, ya que recientemente este calamar ha vuelto a dejarse ver por los simples mortales como tú En la Gran Bahía Australiana Todavía se sabe muy poco sobre esta especie Pero este calamar ha sido apodado como una de las criaturas de aguas profundas más notables que existen debido a que los tentáculos del calamar son más altos que un humano promedio Pero su cuerpo es tan pequeño como un billete de dólar Y aquí les mostraría un billete Si tuviera uno Verán, parece un extraterrestre Y no es para menos, ya que su cabeza es empequeñecida por enormes aletas por las que se impulsa a través del océano Agitándolas como alas Aunque esto no es nada nuevo para los cefalópodos Si no, pregúntenle al adorable Pulpo Dumbo ¿Cierto Pulpo Dumbo? Sí, sí es cierto, no es nada nuevo Lo que realmente distingue al calamar Bitfin de sus otros primos de aguas profundas Son sus increíblemente largos y fibrosos tentáculos azules que fluyen detrás de él Dándole una apariencia totalmente mitológica O extraterrestre Que puede crecer hasta 7 metros de largo O más extraño aún puede ser Cómo los calamares sostienen esos tentáculos Ya que a diferencia de la mayoría de los cefalópodos Cuyos tentáculos cuelgan debajo de sus cuerpos Los apéndices del calamar Bitfin sobresalen en ángulos perpendiculares a sus mantos Antes de doblarse y curvarse Haciendo que cada tentáculo parezca una especie de codo Como dato curioso Durante uno de los avistamientos Un Bitfin sorprendió a los investigadores Al levantar uno de sus tentáculos por encima de su cuerpo Y mantenerlo allí por un largo tiempo Un comportamiento desconcertante Nunca antes visto en los calamares ¿Será una especie de saludo extraterrestre? Hay mucho que aprender sobre el calamar Bitfin Todavía se desconocen cuestiones como ¿De qué se alimenta? ¿Cómo se reproduce? No sé ¿Su sabor? ¿Se comen? Aunque no sabemos muchas cosas sobre los animales Que podrían vivir en las partes más profundas Y vírgenes del océano Y solo para enfatizar Lo poco que sabemos Sobre varias formas de vida en las profundidades En los últimos 10 años Solo se han identificado 277 nuevas criaturas de aguas profundas Así que antes de que te vayas a explorar el océano Suscríbete a este canal Deja tu comentario Y da like Mucho, mucho like Quizá descubras la existencia del Kraken Para que hable de él en este canal Nos vemos Y recuerden Que los amo ¡Suscríbete al canal!